¡Ah! ¡Buenos días, Nakama! ¡Sí, el quinto emperador! Y hoy os traigo nada más y nada menos que un... ¡Pir! ¡Qué gusto y qué cariño se le coge a esta sección Nakama! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Quinto! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¡Coño, el décimo! ¿Dónde cojones has andado durante tantos meses desaparecido que no he tenido ni idea de qué estabas haciendo? Y eso nunca es bueno. Mejor no te lo digo. Quinto ha estado en la fiesta de canonización del quinto filósofo. ¿Quinto del futuro? Pero, ¿cómo que canonización? A ver, si eso dije que pasaría cuando llegara a 200.000 suscriptores. Claro, y en mi futuro ha pasado ya. Pero, a ver, ¿tú no eras de un futuro de 15 minutos más avanzado a mi presente? Realmente soy un poco del futuro que me salga de las pelotas. Ah, bueno, vale, claro, nos ha jodido. Vale, vale. Pues bueno, entonces, ya que estamos, dime, ¿cuándo voy a llegar a los 200.000 suscriptores? Ah, sí, claro, sin problema, no te preocupes. No te queda tanto, te quedan unos... ¡Quinto, quinto, quinto, quinto! No sabes la resaca que manejo. ¡Qué fiestón de canonización, de verdad! Si te digo la verdad, me da un poco bastante igual. Bueno, quinto, ¿qué? Venga, empieza el vídeo que tienes ahí a los nakamas esperando y así no se van a suscribir y no van a estar contentos contigo, ¿de acuerdo? Así que venga, dale caña al videíto y tenlos contentos. Cierto, cierto, perdón, toda la razón del mundo. Bueno, nakamas, ya sabéis cómo funcionan los PIR en este canal y son tan sencillos como coger vuestra preguntita, ir aquí abajo, ponerla y si hay suerte en el próximo PIR, pues nakama, leeré tu preguntita y tendrás la respuesta del Tito Quinto. Sé que esta es una de vuestras secciones favoritas sin ninguna duda y creo que os traigo bastante poco, la verdad, pero si de verdad veo mucho apoyo en esta clase de vídeos con mucho like, suscripción, muchísima pregunta en los comentarios y todo, prometo que el ritmo de los PIR va a subir, pero no un poco, mucho. O sea, al punto de mínimo uno cada dos semanas y muy posiblemente, porque quiero aumentar el ritmo de vídeos, muy posiblemente incluso a uno por semana, ¿de acuerdo? Pero para eso tengo que ver mucha sub, mucho like, comentario y de todo, ¿de acuerdo, nakamas? Y bueno, nakamas, no vamos a enrollarnos más que de comienzo el PIR. Nicolás Romero tiene el placer de estrenarlo con la siguiente pregunta. PIR, ¿crees que el árbol de mandarinas en el Sandy tendrá alguna relevancia en el futuro, teniendo en cuenta que cuando un usuario muere, el poder de su fruta reaparece en la más cercana? Saludos desde Argentina. Saludos desde España en la cama. Bueno, pues yo en lo personal, al principio creía que sí que iba a andar por ahí, típico de Godard, ¿no? En plan, ¿sabes? De, oh, claro, Monet ha muerto, entonces la fruta de la nieve se reencarna ahí en una de las mandarinas de Nami. Bueno, pues yo creo que si no ha pasado hasta ahora, dudo que vaya a pasar. Sobre todo por la utilidad que tendría esa fruta, es decir, si hubiera indicios o por lo menos fuera favorable el hecho de que algún mugiwara pudiera tener una fruta en el futuro, una kuma no mi, pues bueno, pues podría ser que esa fuera la manera de conseguir una kuma no mi. ¿Qué pasa? Yo creo que Oda ha dejado claro que no quiere en los mugiwaras de hasta el momento que haya nuevas frutas, ¿no? Vemos que Oda va dando poderes a los mugiwaras que pueden incluso llegar a ser cercanos a una kuma no mi, como es el caso de Nami con Zeus, por ejemplo, o Zoro, de repente con un pedazo jaque del rey de la hostia, con Emma y con no sé qué, o Sanji, por ejemplo, Sanji con la modificación del germa. Realmente todo esto es algo muy comparable al poder de una kuma no mi y sin embargo, vimos que por ejemplo con Franky, que pudo tener la mera mera, Oda no quiso dársela. Entonces yo creo que los mugiwaras van a mejorar sus poderes, pero no mediante una kuma no mi, sino potenciando lo que ya tienen. Y sinceramente, si no es para eso, no vería ninguna utilidad a que pasara esto en la fruta. De hecho, la mayor oportunidad la tuvo Oda con el tema de Monet, que luego en principio se comenta que no ha muerto en realidad, pero realmente la mayor oportunidad de que esto pasara fue con el Zeus, Sanji estando a las puertas de Punhazar y con la presunta muerte de Monet. Si no ha pasado ahí, la verdad que no creo que pase ya. ¿Ya la has leado décimo? Steven Franco hace la siguiente pregunta. Pir, ¿quién crees que ganaría en un duelo mano a mano los dos al máximo entre Yamato y Zoro actualmente? A ver, esta pregunta entiendo que viene porque los dos tenemos como la comparable de que ha enfrentado a Kaido y en los dos casos, bueno, ha habido cierta rivalidad, ¿no? Sin embargo, yo creo que Zoro en Wano ha despuntado de una manera muy bárbara, pero muy sobrada. Y esa posible igualdad que veíamos, por ejemplo, entre Zoro y Sanji hasta antes de Wano, yo creo que ahora mismo ya ha quedado claro que no. Y con Yamato diría que pasa un poco lo mismo. Yamato se podría comparar tal vez más contra Sanji o contra Jinbe más que contra Zoro, ¿vale? Yo creo que ahora mismo los dos puestos más poderosos de la tripulación están muy escritos y son Luffy con diferencia, después Zoro con diferencia. Y tal vez sí, el más pegado a Zoro de todos sería Yamato, pero yo sigo pensando que Zoro, además, que en un 1 vs 1 a muerte los dos, Zoro es bastante más sanguinario y bastante más loco, digamos, ¿no? A la hora de no tener escrúpulos de lo que tal vez podría tener Yamato, que la hemos visto un poco más humana, entre comillas. Yo en lo personal creo que en un duelo entre estos dos, Zoro ganaría. Tampoco especialmente sobrado. Hemos visto que los dos, aunque sea a modo de alargar un poco el combate, han sido capaces de plantar cara a Kairo, con lo que tampoco sería una diferencia terriblemente abismal. Pir, ¿crees que Luffy consiguiera algún power up de Haki infinito? No te pregunto si te gustaría. No le gustaría a nadie, pero ¿crees que lo obtendrá? Me gusta esa forma de plantearme la pregunta en plan de no respondas lo que quieras, sino lo que crees. Entonces, me extrañaría mucho que existiera alguna clase de power up así. Otra cosa es que, a base de mejorar tanto su Haki, vaya consiguiendo mucho más tiempo de uso del Haki. Por ejemplo, eso se ha visto con la cuarta marcha, donde Luffy al principio podía usarla durante un tiempo muy limitado y luego poco a poco, a base de usarla y de mejorar el Haki, ha ido alargándolo más. Y esto seguirá siendo así, seguirá alargándolo hasta un punto en el que realmente, de una manera u otra, se le podría casi llamar Haki infinito, ¿no? Pero realmente no va a tener ese término ni nada de ese estilo, sino que más bien irá alargando poco a poco su duración del Haki y ya está. Sin embargo, respecto a mejoras en el Haki, por ejemplo, del Rey, visto lo visto en el último capítulo con el Haki del Poyaco, de Sanks, pues sí que creo que Luffy todavía tiene mucho que mejorarlo y sí que mejorará los tipos de Haki, sin embargo, eso del Haki infinito me parece un poco raro. Nagi Gozaru hace la siguiente pregunta, interesante, por cierto. Bill, ¿crees que Baggy ha podido ser Junko por el tesoro de John, el cual consiguió su logpost gracias a Luffy, ya que este se lo dio a cambio de que le ayudase en Impeldon y Marineford? Vale, esto es algo que igual muchos de vosotros, yo me imagino que la mayoría lo tendréis consciente, pero fue un detalle tan pequeño y tan sutil que si alguien no te lo ha recordado o no lo has visto en algún otro lado, igual ni eres consciente de ello, pero hay un momento en Impeldon en donde están corriendo tanto Baggy como Luffy y Luffy tiene como en un brazalete con logpost, pues eso, pues tiene un brazalete y nadie se había preguntado de dónde cojones lo ha sacado ni nada, ¿vale? Y de repente Baggy lo ve y dice, un momento, eso es el tesoro del Capitán John y llegan como a un acuerdo, ¿no? De que Baggy le ayudara a salir de Impeldon a cambio de que Baggy reciba ese tesoro. Bueno, pues bueno, realmente lo que yo creo que ese tesoro ha hecho es que consiga entrar de una manera muy fuerte en el Bajo Mundo, de ahí que siquiera Shichibukai poder ser prácticamente el jefazo del Bajo Mundo debido a la baja de Doflamingo y demás. Que haya conseguido ser un Yonkou, por eso no lo creo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese tesoro estaría haciendo que Baggy tuviera alguna especie de mérito por la que llegara Yonkou. Y yo, de verdad creo que Baggy no ha hecho nada, ni un solo mérito para llegar a Yonkou. O sea, Baggy es un personaje que no es fuerte, seguramente no guarde ningún secreto, tal vez, algún familiar como Shebe o lo que sea, pero quiero decir, no ha llegado a Yonkou porque han descubierto que su despertar puede partir el mundo por la mitad o porque tiene un poder oculto increíble o en realidad sabe todo de la historia del siglo vacío. No, Baggy es un personaje ridículo que es meme, es el personaje favorito de Oda y es el Mr. Satan de One Piece. Lo voy a decir muchas veces porque lo considera así firmemente. Baggy no tiene un mérito concreto por el que haya llegado a Yonkou. Ha llegado por pura suerte. De Yonkou sigue el asunto, pero no de los nuevos, sino de los anteriores. Y Zibe hace la siguiente pregunta. Pir, ¿qué crees que pase con los antiguos Yonkou? ¿Y Low seguirá con los Mugi? Primero voy a responder a la segunda pregunta porque es la que de hecho hace poco he hablado de este tema y yo creo que no. Yo creo que tras Wano, en principio, se desvincularán, pero no del todo. Es decir, Low por fin irá con su tripulación y seguirán hacia adelante, pero no con el fin de los Mugiwaras, por ejemplo, que realmente irá Laugh Tale, el One Piece y todo, sino que Low de una manera u otra yo creo que se alejará de los Mugiwara, pero con el fin de volver a encontrarse porque Low recolectará Poneglyphs a punta par. Al final, los Mugiwara no pueden desviar su viaje para encontrar todos los Poneglyphs que quedan. Ellos tienen que llegar para adelante con sus conflictos, con Sanks, Kurohig, Laugh Tale, gobierno y todo lo que sea. O sea, Low, como no se va a enfrentar en principio ni a Sanks, ni a Kurohig, ni al gobierno, bueno, al gobierno seguramente sí, pero ese ya será al final. Básicamente, creo que Low ahora podría tener ese papel de recolectar Poneglyphs y más adelante encontrarse con Luffy y compañía, juntarlos todos y que Robin nos sorprenda. Mientras que respecto a los antiguos Yonkou, a ver, lo suyo sería que muriera, ¿vale? Tanto Big Mom como Kaido creo que deberían cerrar su historia muriendo. No se sabe si lo han hecho definitivamente o no, me parecería una muerte un poco rara y un poco forzada y rápida, ¿no? El hecho de caer en el magma y que mueran ahí y todo. Y de hecho estaría bastante guay para demostrar que siguen siendo Yonkou y que siguen siendo unos putos monstruos, que el magma no les haya matado de hecho y que aparezcan de alguna manera para ya de verdad ser rematados, sea por quien sea. O sea, Kurohige, Sanks, la Marina, el gobierno, da igual. Pero yo creo que lo que tiene que pasar con ellos es que mueran. Si no ha sido ya, más adelante, pero no se puede continuar la historia de One Piece con nuevos Yonkou y que los anteriores sigan vivos tan tranquilos porque no. O sea, no tiene sentido que Kaido siga vivo. ¿Pir? ¿Qué será del tito quinto del día que One Piece termine? Esperemos que dentro de muchos años. Pues mira, yo sinceramente también espero que sea dentro de muchos años y por un lado estoy tranquilo y por otro lado estoy bastante tenso, no os voy a engañar. Yo quiero seguir en todo esto el máximo tiempo que sea posible. Trae consigo mucho estrés, en ocasiones ansiedad y todo, y eso es así. Pero realmente, a pesar de ser un poco ese arma de doble filo o una balanza, yo creo que el lado positivo tira muchísimo más que lo malo que pueda traer en algunas ocasiones. Y a mí este tipo de trabajo me encanta y me alucina y me hace muy feliz. Entonces, no quiero que termine. Obviamente algún día terminará. Tal vez cuando termine One Piece o tal vez más adelante. Por mí, más adelante. Y yo, ya sabéis que tengo pensado ampliar contenido, abrirme a más animes. Si es en algún momento en directos de Twitch hacer videojuegos y demás, yo quiero ampliar contenido precisamente para eso, para el día que One Piece acabe. Yo quiero seguir haciendo contenido aunque la serie termine. Y de hecho, bueno, acabo demostrado como con Dragon Ball o con Naruto, que hay mucho youtuber que a pesar de haber acabado esa serie en cuestión, a día de hoy siguen creando contenido de esa serie. Entonces, yo creo que One Piece, al ser un tema tan amplio y tanto de hablar, por mucho que acabe, seguirá habiendo mucho contenido del que crear de One Piece. Pero claro, aún así eso en algún momento será una pólvora que se gaste. Entonces, me gustaría diversificar un poco. Y no os voy a engañar, que obviamente estoy preocupado con eso, porque yo sé que ahora mismo, seguramente de aquí al final, el canal pueda tener un empujón bastante potente, porque One Piece se pone muy interesante. Mucha gente viene a YouTube a saber qué dicen los youtubers, pero eso es algo momentáneo, es como un pan para hoy, ¿no? Y un hambre para mañana, porque cuando acabe One Piece, la gente, mucha gente perderá interés. Entonces, eso a mí me preocupa bastante, obviamente, porque no voy a tener las mismas visitas, el mismo fandom, ni el mismo nada, cuando One Piece acabe, porque la mitad se irán, porque ya ha acabado aquí mi labor y fuera, ¿sabes? Muchos sé que os quedaréis y estaré muy agradecido a todos vosotros. Entonces, eso me preocupa un poco. Pero yo, el hecho de que sea una preocupación, no quiere decir que sea un impedimento el hecho de seguir, ¿vale? Entonces, yo seguiré a tope. Y yo quiero, pues eso, crear contenido, preferiblemente de One Piece, pero de todo lo que me apetezca hablar, en especial anime y, quién sabe, si tal vez videojuegos en algún momento. Y para terminar, Big Mag, o más conocido como nuestro querido Profe Rodrigo, hace una pregunta bastante curiosa. ¡Pir! Responda a las siguientes preguntas de manera justificada. ¡Joder, el puto examen! ¡Ah! ¿Qué opinión tiene de Kiros? Me parece el puto, me parece un personaje bastante bien escrito, posiblemente de los personajes así como randoms, de que es de un arco y ya está. Mejor escritos y que más empatía nos ha llegado a causar. Y de hecho, con una transición increíble de personaje, donde reina una historia de amor dentro de él, cuando Oda no es especialista en hacer historias de amor ni nada del estilo, pues con Kiros me parece la mejor historia de amor de todas. Ni señor Pink, ni pollas en vinagre. Kiros con Scarlet y con su hija Rebeca, me parece increíble cómo se convirtió en un soldado de juguete, su hija se olvidó de él y aún así le seguía entrenando y cuidando. De repente vuelve a ser otra vez Kiros, todo el mundo se acuerda de él. No sé, me parece una historia preciosa y realmente un personajazo brutal que me gustaría volver a ver. Por favor, profesor, dime que tengo todos los puntos. B. ¿Es el mejor padre que se ha mostrado en la obra? B. ¿El mejor padre que se ha mostrado en la obra? No. Diría que no, y te lo voy a justificar con la tercera pregunta, ¿vale? C. Haga un top 3 de padres de One Piece. Kiros creo que sí que podría estar en el top 2, ¿vale? Y de hecho, de padres biológicos en el top 1. Pero si algo nos ha enseñado One Piece, precisamente, es que un padre no hace falta elegirlo por la sangre, ¿de acuerdo? Para mí el mejor padre que ha habido en One Piece es, sin duda e indiscutiblemente, Shirohig. Que sí, que es cierto que biológicamente hablando no es su padre, pero esto en cualquier otro manga te lo paso. Pero a mí en One Piece si algo me han metido por vena es que la familia no se elige. Está la familia que te toca y la familia que tú eliges o que el destino te pone en su sitio, ¿no? Como los nakamas y demás. Y Shirohig, si algo ha remarcado siempre en toda su vida, es que él quería formar una familia y ser el padre de esa familia. No tendrá en la misma sangre, pero desde luego son relación padre-familia más limpia y más bonita de todo One Piece. Con lo que el número uno sí o sí, Shirohig. El segundo sí que te digo que podría ser Kiros, ¿vale? Y el tercero, este es un poco complicado. Estoy posiblemente pensando en Kosuki Ode. Es posible que se me estén escapando bastantes personajes, ¿eh? Porque al final, claro, hay tanto personaje que seguramente haya un buen padre por ahí y se me olvide. Ode realmente lo considero muy buen padre porque estuvo por el mar abierto ahí con sus dos hijos en todo momento. Oden era muy feliz con Momonosuke y con Hyori. La canción que a Oden le encantaba que le cantara a su hija, que es pues la que canta ahora Hyori en el Festival del Fuego y demás. Y luego también realmente que de una manera u otra acabó preso por preocuparse por su hijo. Porque la puta vieja de los cojones se convirtió en Momonosuke. Y ahí es cuando Oden bajó toda la guardia, le dio igual absolutamente todo el entorno y toda la guerra. Y ahí vio a su hijo en peligro. Entonces ya os digo que, a ver, esto haría falta sentarse y pensarlo seriamente, pero de primeras me parece que Oden podría ser el tercero o top 5 mínimo de los mejores padres de la serie. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis. Hasta aquí llegaría este bonito y precioso y lindo PIR. Espero que os haya gustado. Lo dicho, Nakamas, me encantaría que os suscribierais, que me ayudarais a llegar a los 200.000 suscriptores cuanto antes. Primer objetivo y más realista, 170.000 suscriptores. Es un número alcanzable todavía, estamos cerquita, así que me encantaría que pusierais de vuestra parte para poder ayudarme a ello. Y lo dicho, que si veo que este vídeo es muy activo, con mucho comentario, like, suscripción y todo, habrá mucho más PIR a partir de ahora, porque creo que es una sección que os gusta bastante. A mí me gusta mucho y me divierte mucho hacerla, así que lo dicho. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!